Guardia Nacional y Prisión Preventiva en el Mundo Digital, Federico Arreola García. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues a ver, vámonos un poquito por partes. El debate de la militarización del país lleva muchísimo tiempo, casi desde que hay redes sociales en México. El primer meme fue hecho para un impreso, para la jornada. Y fue un mono de Hernández en el que se dibujaba a Felipe Calderón vestido de militar, no sé si te acuerdas, con la ropa toda grande. Sí, sí, sí. Y esta caricatura se compartía siempre que se hablaba de la militarización del país. Y esto te sonará, de cómo se llenó de sangre a México por una guerra para combatir el fraude, ¿no? ¿Te suena? Y pues todavía en épocas de Peña Nieto, personajes de la izquierda hoy, como Laida Sansores, ponía tweets de que Peña Nieto era un cobarde por no regresar el ejército a las calles. Y pues famosos e influencers de la izquierda como Atolini hablaban en 2007 del ejército en coordinación con las mafias. Y ahora hacen hashtags que se llaman literalmente el pueblo uniformado. Entonces el debate ha estado básicamente en señalar a estas personas, a personas como Fernández Noroña, que llamaba cobardes a Calderón y a Peña. Y ahora en el fast track del viernes le dejó larga vida al ejército. Básicamente es señalar, ¿no? Las, como se llaman en redes, las maromas que hacen todos estos personajes para condenar en aquel momento y ahora para justificar el tema de la militarización del país, que se llamó en aquel momento por los opositores, que ahora están en el poder, y que ahora los opositores de hoy dicen lo mismo, la militarización del país, ¿no? Y pues incluso personajes, ¿no? Que como Epimenio Ibarra, que ha sido de los más fuertes en acusar, y abro comillas, que fue el ejército, cierro comillas, en el asunto de Ayotzinapa, ahora habla de una fórmula equilibrada en la que el ejército, los mandos civiles cuentan con facultades rectoras en manera de política criminal. Imagínate cómo se justifica ahora todo esto. Y pues ya, creo que son posicionamientos políticos. Ahora el presidente acaba de anunciar en la mañanera que pues cambió de opinión cuando vio la problemática del país. Y tantán, ¿eh? O sea, como lo criticaba antes, como ahora lo justifica y le parece necesario. Y creo que es más bien un mensaje para la oposición de ahora que critica todo, que critica todo o mucho, pero pues que no podemos a veces entender las decisiones de un presidente, las decisiones del poder sin estar sentados ahí. Ya le pasó al mismísimo López Obrador con un tema que se convirtió en bandera de su campaña presidencial desde épocas de Felipe Calderón. Y pues con el tema de la militeración del país, en eso estamos, ¿no? En chistes, en burlas, en decirle a la izquierda, miren cómo pensaban ahora, cómo pensaban antes y cómo piensan ahora. Y ellos justificándose de mil y una maneras, lo que como ya dije se llaman maromas. El tema de la prisión preventiva en redes no creas que ha aprendido mucho, ¿eh? Está en la comentocracia, que está en redes, pero entre la gente no ha pegado como este tema. No ha sido, no han marcado tendencia. No ha marcado tendencia. Fíjate que, a ver, todo el tema de la prisión preventiva, básicamente, de hecho, cuando fue una de las partes donde el internet más se prendió con esto de la prisión. Fue en el sexenio pasado cuando salió el documental este de presunto culpable. Ese fue un momento muy álgido, ¿no? Que no tenía mucho que ver con la prisión preventiva, pero con las injusticias del sistema penitenciario que tiene que ver con la facilidad para meter a alguien a la cárcel. Pero esta vez, esta vez, al no haber una serie en Netflix, básicamente, pues las redes no andan en eso. Bueno, bueno. ¿Y pues tú qué opinas, Ciro, de que el presidente haya cambiado opinión en una mañanera en dos segundos? No, 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 no cambió de opinión en dos segundos. Cambió desde el primer semestre, el primer año desde que llegó ahí y entendió desde el poder, no desde el facilismo de la oposición, cómo estaba la situación de inseguridad en México. Exacto. Y hoy creo que lo frasea, y lo frasea muy bien. Sí, cambió de opinión, sí, pues está bien. Es presidente, cambió de opinión. Y ya sabemos que todo es culpa de García Luna y de Calderón, todo lo que heredaron el presidente López Obrador, que, ¿cuándo asumió la presidencia el presidente López Obrador? ¿La semana pasada? Hace un mes, ¿no? Hace un mes. Como cuatro años. Sí, porque sigue haciendo diagnóstico como si llevara tres meses en el poder y no cuatro años, pero pues me parece correcto lo que ha hecho esta mañana, reconocer, sí, cambió de opinión, también. Y ha sido muy congruente desde entonces en el manejo que ha hecho de las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad, algo parecido a lo que hacía el presidente Felipe Calderón. Claro, la gran diferencia, y para eso tiene a sus propagandistas, es que dicen, ahora no hay exterminios, ahora no se violan los derechos humanos, ahora la doctrina es diferente, sí, muy bien. Pero ante la incapacidad de los gobiernos locales de enfrentar, ya no digas a los grupos criminales, sino a la delincuencia común, pues levantan la mano y le piden a Palacio Nacional, en su momento a Los Pinos, rescáteme, presidente. Y los presidentes no tienen de otra, más que mandar con mayor o menor éxito a soldados y marinos, sí. Si me permites, te leo un tuit de López Obrador del 2013 que dice, es perverso que los potentados utilicen al ejército para enfrentar el problema de la inseguridad que ellos crearon por dedicarse a saquear. Ese era el diagnóstico de López Obrador del 2013. Y ya. Suerte a la Guardia Nacional, suerte a la Defensa Nacional, porque finalmente ellos son, con el uniforme que sea, marinos, soldados, guardias nacionales, policías federales, los que salen a enfrentar siempre en sus lugares con la desventaja del tiempo y de la geografía a los grupos criminales, poderosísimos. Suerte a ellos, más allá de la discusión política de Palacio Nacional, del Congreso, del Senado, de los medios de comunicación. Suerte a ellos. Gracias, Federico.